Antonio Moragó, ¿crees que? Eduardo, ¿te acuerdas de a quien te había platicado? Sí, es ella, se llama Jimena Y ese norteño vía en mi chiquita, no se confundan Hola chula, me da gusto encontrarte una vez más No sabía que en la vida tendré la oportunidad de decirte algunas cosas Porque el día que te me fuiste ni siquiera a Dios dijiste que no me vas a escuchar Creías que en la vida yo jamás iba a encontrar Alguien que valdría la pena y te pudiera reemplazar No es mi culpa que ese tipo con el que sentías bonito resulta ser una farsa Y hoy quieras regresar Pues no mi vida ni lo pienses porque hoy soy muy feliz Yo quise un día darte todo y por siempre estaré Viendo tu risa la que un día mi mundo me cambió Pero el destino es tan justo el que se ríe ahora soy yo Y te olvidando tú y de loca estar juntos tú y yo No te importó verme sufriendo y llorando por tu adiós Una princesa ha logrado que me olvide de tu amor Y ni de loco yo la dejo Que reacciona por favor Tú ni pa' mira me gustas por Dios No se enoje ya mi niña le dije que estar así Pero ningún recuerdo tú no existes para mí Poco importan las palabras cuando se hacen mil mensajes Te brindió mi confianza y me burlaste de mí Empacando tus maletas con todo lo que te di No quiero ningún recuerdo tú no existes para mí Te deseo mucha suerte no quiero volver a verte Te repito lo que dije no quiero saber de ti Pues no mi vida ni lo pienses porque hoy soy muy feliz Yo quise un día darte todo y por siempre estaré Viendo tu risa la que un día a mí el mundo me cambió Pero el destino es tan justo el que se ríe ahora soy yo Y te olvidando tú y de loca estar juntos tú y yo No te importó verme sufriendo y llorando por tu adiós Una princesa ha logrado que me olvide de tu amor Y ni de loco yo la dejo que reacciona por favor Tú ni pa' mira me gustas por Dios Ni pa' mira me gustas por Dios No te olvidando tú y de loca estar juntos 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 tú y de loca estar 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 tú y de loca